Hola tías, buenos días. Bueno, ya voy con la toalla, oliendo a Hawaiian Tropic. Aquí está el hotel, nos estamos quedando y vamos a ir ya a Volcano Bay. Estaban las primeras, vamos a hacernos un road trip a Volcano Bay. Veníos conmigo. Pues nada tías, os estaba diciendo esto y mirad, aquí ya está la entrada a Volcano Bay. O sea, bien rápido hemos llegado. Bien rápido hemos llegado y ya somos un montón. Una cosa tías que os quiero decir, que hemos leído en nuestra unofficial guide de las de Turing Plans. A Volcano Bay, en épocas de temporada alta, hay que venir en las Extra Magic Time porque se completa el aforo. O eso nos han dicho, que lo mismo son un poco exageradas también. Vamos a ver qué tal, pero yo estaba en la zona fumadores ahora tomándome un café. Y todavía no son las 8 de la mañana, ¿qué hora es? Deben ser las 8 menos 20 o así. Menos 10. Menos 10. Son las 8 menos 10 y ya se veía la gente subiendo los toboganes y tirándose. O sea que, y aquí ya veis, está esto de bote en bote. Eso sí, para entrar por esta entrada es imprescindible llevar, además de tu entrada al parque, la entrada de la habitación, la llave de la habitación. Si no, por aquí no te dan acceso, ¿eh? Mirad, aquí lo pone. Have your room card available to enter. Que significa, suscríbete a este canal y dale a la campanita. Lo que os quiero decir es eso, que si no por esta entrada no podéis entrar. O sea, si no estáis alojadas en el hotel, no podéis coger un autobús o un Uber al hotel y entrar por aquí porque nos van a dejar. Ya lo sabéis. Pues ya está, tías. Ya estamos aquí. Lo que hemos pasado desde el hotel es la seguridad, la security que está ahí. ¿Sabes? O sea, ahora tenemos que entrar al parque directamente. Aquí tenemos Volcano Bay. Nos da la bienvenida con sus fuentes y sus historias. Hoy está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Aunque son las 8 menos 10. Y está cerrado Tai Nui. Serpentine Body Slides está cerrado. No intentéis subir hoy. Y nada, pues nos hemos venido aquí. Ahora no sabemos dónde nos tenemos que colocar. Ya nos lo explicarán. Por aquí. Por aquí estamos. Y nada. Y vámonos para adentro. Ah, mirad. Aquí en la cola te ponen cuánto tienes que medir para subirte a todos los toboganes. Lo diré. Ahí lo tenéis. Y a ver por dónde entramos nosotros. Me lo sé muy bien. Pero bueno, pues aquí estamos en las filas de Volcano Bay. Bueno, tías, pues ya estamos aquí en Volcano Bay. Os voy a hacer un plano de estos así bonitos. De la roca y el volcano. Aquí estamos. Y una cosa muy importante, tías, que os voy a contar de este parque temático. Este parque temático es básicamente un parque acuático, pero tematizado. En vuestro, en vuestro, lo diré, en vuestro Hawái favorito. En los volcanes y todo eso, Tapu Tapu. Tapu Tapu es esto que nos han puesto. Esa especie de reloj. Tamagotchi. Que esto, ¿de qué te sirve? Pues os lo voy a contar. Esto te sirve como un virtual line. O sea, tú vas al tobogán, das con esto y te dicen, tienes que volver a no sé qué hora. Y, bueno, no. No te dicen a qué hora tienes que volver. Cuando te estés bañando en la piscina o te estés tomando un cóctel o estés en otro tobogán, esto te vibra y te dice, oye, que ya puedes ir a subirte. Ya puedes ir a subirte a no sé dónde. Pues entonces tú ya coges y te vas a tu tobogán favorito. Para que no tengas que estar ahí en el tobogán, torrándote al sol, lo han hecho nuestras amigas de Universal. Una cosa súper práctica y súper útil que ojalá hicieran los de todos los parques temáticos del mundo. Gracias, Universal, por Tapu Tapu. Veremos a ver qué tal funciona, ¿eh? Bueno, y mirad cómo es la tematización que echan humo por los suelos, como si esto fuese un volcán. Estas de aquí no te gustan. Es que estamos buscando sillas donde brejar las cosas, ¿sabes? Pero así eres muy especialita. Y hasta que encontremos el sitio que les gusta, se nos ha pasado la extramarica web. Bueno, tías, son las nueve y media de la mañana. ¡Uy, cómo chillan todas! Son las nueve y media de la mañana. Seguimos aquí en Volcano Bay. Hemos hecho un montón de toboganes aprovechando la Extra Magic Time. Todavía no hemos usado el Punga Punga para nada. Porque, claro, todos los toboganes ponía Right Now. De momento no los hemos usado para nada. Entonces, ahora mismo nos vamos a ir, porque yo tengo un hambre que no puedo más, que no he desayunado todavía. Y anoche nos cenamos este trocito de pizza de nada. Entonces, hemos estado mirando los restaurantes de aquí y la mayoría de ellos solamente tienen como cosas más de comer. Mira que hay un puesto, a lo mejor aquí tienen cosas de... Ah, no. Mira, de esto, ¿sabes para lo que es? Para que os alquiléis las cabanas. Que las cabanas, luego las voy a enseñar, son unos sitios premium donde tú te pones ahí y te duermes en un colchón y todo. Y bueno, que todos los sitios que hay abiertos hasta ahora, lo único que tienen son pizzas y bocadillos y cosas así. Claro, yo quiero una cosa como más un desayuno con un café. Así que vamos a ir al hotel, que total está aquí al lado, desayunamos y venimos. Ese es mi truco, esa es mi estrategia de hoy. Y mientras tanto, pues os voy enseñando así un poquito el volcán de Volcano Bay, que está todo el rato echando humo. Está todo el rato fumando en pipa. Está muy bien tematizado este parque, pero para mi gusto tiene demasiadas escaleras. Sabes, o sea, los parques acuáticos de Disney, voy a hacer yo ahora aquí, mientras vamos viendo el parque, los parques acuáticos de Disney, aunque las atracciones, o sea, lo que son los toboganes, son más antiguos, no son tan guays como estos. Bueno, aquí tienen una cosa súper guay, que es esto para que dejéis las chanclas cuando vayáis a montar. Mirad qué guay, aquí dejáis vuestras chanclas, os venís aquí, os montáis en el cacharro y luego cuando acabéis las recogéis, que esto es lo más. Bueno, lo que os quiero decir de este parque es que, aunque está bien tematizado, no está a los niveles de Disney, en el sentido que los parques Disney en Typhoon Lagoon y en Blizzard Beach no tienen tanta escalera, no se ven casi nunca los toboganes, son como más cómodos. Este es más jodidillo, pero bueno, es muy divertido y está muy bien y las atracciones, o sea, lo que son los toboganes y todo eso, le da cien mil vueltas. Amor, estoy pensando que si me como un pretzel y un café, ya está, y no tenemos que ir hasta el hotel. ¿Cómo ves? Sí, yo con eso me conformo, si es que yo lo que no quería era una hamburguesa. Pero mirad, me voy a comprar un pretzel, porque a mí me gusta mucho desayunar salado, un piezo con salsa de queso, y hay churros a mi día, pero prefiero un pretzel. Y habrá café, ¿no? Yo supongo que habrá café, vamos a preguntar. Bueno tías, así le entrarán si a todo el rato, y mientras me ponen el pretzel, él quiere que hagamos esto porque hay diez minutos. Pues hala, vamos a hacernos el tapu tapu, y nos dice que en unos diez minutos nos tocará montarnos en esto. O Haya Hono Drop Slides, ¿sabes? Se llama así, no me lo estoy inventando, mirad. O Haya Hono Drop Slides. Bueno, pues como se llame. Pues eso, ¿ahora qué va a pasar? Pues dentro de diez minutos nos va a vibrar esto. Yo no me voy a subir hasta que no me haya tomado mi café, mi pretzel, y me haya fumado un piti. Así se va a poner nervioso, en plan, ¡ay, ya nos tenemos que subir, no sé qué! Y se va a subir de ella sola. Yo ya voy avanzando de cómo va a acabar. Os estoy haciendo spoilers de cómo va a acabar la cosa. Mirad, tías, ¿veis eso de ahí? Eso es lo que os digo de las cabanas. Entonces, en esas cabanas, vosotras las podéis alquilar. O sea, una cosa, tías, porque claro, en España nos tienen un poco mal acostumbradas. Lo que son las sombrillas estas, o sea, las tumbonas estas que hay en las sombrillas, que hay por todo el parque, hay apotrollón, o sea, hay distintas zonas, unas con más sombras, otras con menos sombras, no sé qué. Todas esas están incluidas en vuestra entrada al parque. Luego, lo que no está incluido, pues son las cabanas, que ahora ya han pasado, ya las habéis visto, que eso es como más premium, que tienes unos sofás, unos de estos, que tienes también servicio de camarero. O sea, tú llegas ahí, y das al botón y dices, quiero no sé qué, y te viene un camarero y te lo trae. Evidentemente lo tienes que pagar, o sea, en la cabana no está incluido lo que comas. Pero bueno, te lo traen y no tienes que estar como yo, buscando un café como una loca. Ya se encargan ella de traértelo. Por aquí me huele a café ya. O sea, tías, he encontrado lo que estaba buscando, Now Serving Breakfast, porque miraba la aplicación y todo era como comida de mediodía. Y digo, yo quiero un desayunito. Pues aquí, en Coca-Cola Reef, con Jajola Reef, tenemos desayunos. ¿Por qué tengo una vez? Ah, bueno, están ahí puestos. Vamos a ver lo que hay, tías. Vamos a ver lo que hay. Bueno, tías, pues esto me he pillado, si lo oí, por los ventiladores que hay aquí. Un breakfast sandwich bien grande, o sea, está en mi mano. O sea, es enorme. Con bacon crujientito y huevos recién hechos, con un café. Y me ha costado 13 dólares. Esto para dos. Bueno, tías, son las 2 de la tarde. Es hora de comer. Ya, de dejar de listarse por los toboganes del amor y de comer. Y me voy a comer unas costillas hawaianas. O eso es lo que pone en el pastel. Unas costillas hawaianas que van acompañadas con patatas fritas y ensalada de mango. Que mirad cómo es la ensalada de mango. O sea, poco mango veo aquí. Aunque os digo una cosa. En mi vida he visto cosas como menos mango. Que está, eh. Y tías, voy a probar las costillas en exclusiva para todos vosotras. Que están que se les hacen. O sea, ha cogido así y se les hace. Están súper tiernas. Ahora, de piña y tropical no tienen nada. Hasta las han puesto salsa de abacoa como todas las costillas. Pero están muy buenas. Prueba las. Bueno, tías, pues ya hemos comido. Y así ya después de comer y después de haberme fumado un pit y que hay una zona de fumadores aquí en Volcano Bay. No os tenéis que salir fuera del parque. Pues ya vamos a dar así una vueltecita. Ahora es cuando pega todo el calor. Son las 3 de la tarde. Y ahora pega un calor que no veas. Y ya veremos lo que hacemos. Y os voy a enseñar así un poquito el parque, ¿no? Que nos lo he enseñado. Por ejemplo, aquí tenéis. Así entre las estas. Mira, os voy a hacer un plano de estos bonitos. De las plantas, las plantas, las plantas. Y el volcán. Con la playa. Que esto se lleva mucho en los stories y en los rills. Eso es que yo no hago. Y aquí tenéis las palmeras, la gente bañándose. Y la piscina. Que es una piscina que cada cierto tiempo pues salen unos tambores así piquis. Unos tambores pacíficos. Del pacífico. Porque son del pacífico. Porque en realidad son tambores de guerra, lo que se oye. Y nada. Y sale eso y sueltan las olas. Pero son olas pequeñitas, ¿eh? O sea, no son olas de volverte loca. Son olas de, pues, que te de así un poquito. De esto que te viene el aire así un poco a la tripa. Y dices, uy, que fría está. Pues ese tipo de olas son. Y nada. Y estáis viendo las cabañas, estas VIPs. Es un parque que tiene mogollón de vegetación. Pero es un parque que a mí me vuelve muy loca. Porque no me, no me, o sea, no sé cuántas vueltas hemos dado ya. Y yo no me, no me sitúo. Es por ahí, ¿ves? De hecho, mira. Estoy diciendo así. Es por ahí porque no sé por dónde es. Mirad. Más volcán. Por aquí. Más volcán, más volcán. Estos son los dos de los toboganes cápsulas. Que ya nos hemos tirado. He tragado agua como si no hubiera un mañana. Y por aquí, mirad. Ahí veis. Otros toboganes. ¿No? Ahí los veis. Al lado de la torre del Cabana Bay. ¿Lo veis? Y los flotadores de arriba. Y los flotadores mirad cómo suben. Porque eso es lo que más me gusta de los parques acuáticos en Estados Unidos. Y es que no tengas que ir cargando con el flotador. ¿Sabes? O sea, que te lo suban allí para que tú estés arriba. Y te dé el camembert, el flotador. Es lo mejor que te puede pasar. ¿Sabes? O sea, estoy cargando con el flotador. Es muy de los años 80. De cuando empezaron los parques acuáticos. Eso es lo que más me gusta. Hay una cosa que no me gusta de este parque. Y es que hay mucha escalera. No tiene nada que ver con, por ejemplo, Typhoon Lagoon o Blizzard Beach. Los parques acuáticos de Disney. Que no hay tantas escaleras ni tanto andamio. ¿Sabes? Este es un parque como más normal. Y ahora vamos a hacer un paseillo que hay por dentro del volcán. Veniros con nosotros. Mirad que se llama como el disco de Nirvana. El Leapery One West. Pues ahora vámonos por aquí dentro. A ver lo que hay. Buenos días. Estamos aquí en el paseillo este que entra dentro del volcán. Y creo que no vamos a entrar. Porque mirad. O sea. Es que por aquí nos vamos a calar vivas. O sea, se me va empapar la cámara. Pero lo hacemos. Venga. Por eso es lindo. Lo vamos a hacer. Voy a guardar la cámara y nos vamos a meter por estas. Por la cascada del amor. Yo ahora mismo me siento Mary Lynn Monroe en su mejor papel. Que es Niágara. Allá que voy. Ay, mirad que plano. Me voy a hacer aquí la foto para la miniatura. ¡Mirad! Prueba superada. He pasado la catarata yo como Mary Lynn Monroe. Ya estoy. Y nada. Ya vamos por aquí. Por el pasadizo del volcán. ¡Qué miedo! Que nos preparará el destino. ¡Uy, qué miedo! Bueno, bueno. Aquí vemos unos andamios. Unas cosas. Y como... Ah, no. Que no son andamios. Que son las... Ah, que por aquí podemos hacer cosas con el tapu-tapu, ¿no? Sí. O algo así. Ay, mira. Desde aquí podemos mojar a la gente de abajo. ¿No? No sé. Algo podemos hacer aquí, a ver. Yo no sé qué hace esto. Yo no sé qué hace esto. Pero supongo que será algo para los de la piscina. Los que salen a la piscina. Pero vamos, no hace nada. Bueno, estamos ahí dando al mando. Y decimos, esto no hace nada. Esto no hace nada. Imaginaos que estamos nosotros empezando la Tercera Guerra Mundial. Y estamos sacando aquí... Uy, mirad. Este se ilumina. Mirad qué plano, ¿eh? Para la miniatura. Vamos a ver lo que pasa. ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué chichoro! Hemos iluminado toda la cueva con nuestro tapu-tapu mágico. ¡Guau! Bueno, mirad. Y es que en Volcano Bay estuvo el hombre prehistórico. Estuvo el hombre prehistórico y pintó aquí a sus amigas favoritas. A su amiga Maribel y a su amiga Mari Carmen. Que dijeron, vámonos todas por aquí a la rave. ¿Veis que ellas están encantadas? Mirad qué pelo más bonito llevaba Mari Carmen en esa época, ¿eh? ¡Ay! ¡Que aquí van las malas músicas! ¡Ay! Que hemos activado a los... Hemos activado a las... A las malditas máscaras. Amor, era liado. Bueno, ya la hemos liado. A ver. La hemos liado. La hemos liado porque hemos activado la maldición del Krakatoa de Volcano Bay. Y ahora a ver lo que hacemos. Ya veréis. Tía, no te preocupes, ¿eh? Ella está, que tiene un sueño. Mirad cómo hemos dejado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mirad el pelo! Parezco que hay limino con ese pelo. Bueno, y aquí tenemos... ¡No, sí, no! Ah, es verdad. Os voy a contar una cosa, tías, ya que estoy aquí. En este parque temático hay dos tipos de rápidos. Hay unos rápidos que son súper rápidos, que son los que estáis viendo ahora mismo, que vas a toda caña y luego unos rápidos, o sea, unos rápidos, no, un Lazy River. Y luego un Lazy River, que es más lento, que es otro. Y luego tenéis esto de aquí, que no sé cómo se llama ahora mismo, Crocotoco, creo o algo así, que es un Aquacoster. Eso es, que es una montaña rusa, en el agua, es la atracción estrella de aquí del Volcano Bay y a ver si pasa algún carrito por aquí. Mira, 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 ahora va uno, ¿veis? Y vais como en una montaña rusa, pero mitad tobogán, mitad montaña rusa. Es súper grande, ¿eh? Mirad todo esto de por aquí arriba y todo. O sea, es lo más. Esta es la primera que nos hemos subido y es lo más. Y aquí tenemos a los amantes de Volcano Bay. Mirad qué bonitos. Dame un besito, cariño. Vamos a Volcano Bay a querernos. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Tías, os estaba diciendo, mirad qué plano con el volcán. Os estaba diciendo, no me acuerdo cómo se llama la cosa esta de... La montaña rusa está de agua, pero menos mal que hemos pasado por aquí delante y así os la puedo grabar. ¿Sabes? Pero es que ahora os lo digo porque primero os lo voy a grabar. Aquí es donde la tenéis. Krakatau Aqua Coaster. Así se llama. Y aquí es donde os podéis subir. Primero ya sabéis que tenéis que pedir con vuestro Tapu Tapu. Tenéis que pedir primero aquí la cita. Pero me he dado cuenta de que os lo podía haber dicho antes porque nosotros tenemos la cita con el Tapu Tapu. Y aquí lo veis que te lo dice. Que nos quedan 145 minutos para subirnos al Krakatau. Vamos. Básicamente que no nos vamos a subir. No fíéis tampoco de los tiempos estos de los 145 minutos. Porque antes a mí me salían 145 minutos para no sé qué. Y de repente a los 5 minutos nos ha vibrado. Para los de la cápsula que te tiran. Y mirad, más toboganes. Este nos ha encantado. Este es el que nos ha gustado. Este es el que nos ha encantado. Este es el que hemos hecho con la familia, con el padre y la hija. En este nos hemos subido. ¿Este no es? Sí. Este es. En este nos hemos subido con una familia porque teníamos que ser cuatro. Bueno, con una familia, con un padre y una hija. Y nos han gustado mucho. Y es este, el Rakitonga. Claro, como la canción de las Ketsu. Acuérdate que es como la canción de las Ketsu poseído por el ritmo Rakitonga. Pues este nos ha gustado un montón. Bueno, y os voy a enseñar un poquito el volcán por detrás. Que yo sé que por detrás os gusta más. Así con todos los andamios y todos los toboganes. Que por cierto, ¿veis todas esas escaleras que hay ahí? Pues todas esas escaleras te las tienes que subir para los toboganes cápsula. Esos que nos hemos subido nosotros que yo he acabado loca. Por eso digo que a mí me cansa tanta escalera y tanta andamio en los parques temáticos. O sea, los parques acuáticos. Me gustan más los que son como Typhoon Lagoon y Blizzard Beach. Que no tienen escaleras. Hoy tienen muy poquitas. A veces te llegas y ya te subes. Que esto, uff, me agota. Eran estos los que nos han gustado. Es que antes os he dicho, nos ha encantado este, pero no. Era este. Era este. Este le hemos hecho antes con una familia. Bueno, con un padre y una hija. Y nos ha encantado. Mirad cómo suben los flotadores para arriba. A ver, que este lo podéis hacer también siendo dos personas, eh. Que no pasa nada. O sea, lo que pasa es que nos han dicho, ¿os importáis los cuatro juntos? Y claro, evidentemente hemos dicho que sí. O sea, que no nos importaba. Que sí que podíamos ir. Pero incluso si venís solas. Porque alguna a lo mejor está pensando. Y si vas tú sola y los toboganes son de dos o de cuatro o no sé qué. No pasa nada porque os montan con otras. O sea, no penséis que os van a decir, ¿no? Como tú vienes tú sola. Eso sí. Una cosa que os voy a decir. Todo el rato te pesan y te miden y te miran. Todo el rato, eh. Todo el rato te juzgan por tu cuerpo en este parque, eh. De hecho, cada vez que te vas a subir a un tobogán, es verdad que es de una manera muy disimulada. Pero cada vez que te vas a subir a un tobogán, tienes como una alfombrita que te dicen, espérate ahí un momento. Y esta la chica está pesándote, en realidad. Y si os vais a subir cuatro, esperad los cuatro subidos en la alfombra y miran así a ver lo que pesas y tal. Y luego cuando te vas a subir te dicen tú delante, tú detrás, dependiendo de si eres la más gorda o la más delgada. Yo como soy la más delgada, siempre me montan en el sitio mejor. Aunque en realidad me montan en la más gorda porque si eres la más delgada que yo. Pero este es un secreto entre nosotras. Ay, tías, nos hemos metido a la tienda porque es que os digo una cosa. Este parque pequeño, pequeño no es. O sea, no veas lo que hemos andado hoy de aquí de un sitio a otro. Se ha andado un montón. Y estábamos yendo desde donde hemos recogido las toallas hasta el hotel. Y yo me moría de calor. Y digo, por favor, necesito ir a condicionar y hemos llegado a una tienda. Es una tienda donde os podéis comprar, por ejemplo, protector solar. Muy importante que traigáis protector solar, un bikini, pues si se os ha olvidado, un gorro. ¿Sabes? Un, no sé, las camisetas de Volcano. No veis, mirad qué bonitas. Con extras de tres gran clases. Preciosas. Y os podéis comprar también un helado baratísimo a 5,79. Tirado el helado. Os podéis comprar, es que no hay cosas como del parque, pero sí que os podéis comprar el vaso para la oficina. Que ya sabéis que es el merchandising del futuro. 30 dólares. Mirad qué bueno es, ¿eh? Es de los buenos. No, es transparente para que veáis si os queda poco café, os queda mucho. También os digo una cosa. Yo me pongo eso en la oficina, me meto todo eso de café y mi jefe no me soporta. Menos mal que mi jefe soy yo. Y aún así no me soporto. Ay, mirad cosas de aquí de Volcano Bay. Bueno, las camisetas estas que me encanta, que las lleva un montón de gente y que se tiran por los toboganes con la camiseta. Y que yo decía, pero tía, has quitado la camiseta. Pero claro, es que esto tiene protección solar. O sea, esto es lo más. Esto me gusta mucho. ¿Y cuánto cuestan estas? 40 dólares, claro. Pero está protegida contra el cáncer de piel, que está muy bien. Las toallas. Que por cierto, en este parque hay alquiler de toallas, pero las tenéis que pagar. Otra toalla, así como más tiki. Aquí las toallas las tenéis que pagar, ¿eh? No están incluidas como en los parques Disney, que están incluidas. Y mirad esto para echarte agua. O sea, para refrescarte todo el rato. Eso está muy bien. Tías, es que estábamos en esa, que es Bikini Kitiki. Y aquí, que es Tukutuku Trades. En Tukutuku Trades, que se llama así la tienda, que lo estáis viendo ahí. Sabes que luego pensé que me invento yo las palabras. En Tukutuku Trades ya tenemos más cosas. Más filtros para el café. Unas máscaras tiki. Y si estas son las máscaras, ¿cuáles son las más baratas? Pues no lo sabemos. Unos termos, así de madera también. Esto se lleva mucho. El termo de madera se lleva mucho. Y unos vasos para el chupito, ¿sabes? De estas cosas para hacer. ¿Cuánto valen los vasos para el chupito? Nueve dólares. Tiraos. Estas cosas para hacer. Venga, la que pierda bebé. Pues así lo podéis hacer de volcán, ¿no veis? Ah, y esto mirad. Para llevarlo el dinero y las tarjetas de crédito a la piscina. Esto me gusta mucho. No me parece caro 21. ¿21 cuestan las de madera? No, no son caras. No son caras, pero son más bonitas las del Viaja Conche Magic. Y las del Viaja Conche Magic encima no las podéis comprar. Tenéis que viajar a un Viaja Conche Magic. Sabes que, por cierto, os voy a dejar el de Navidad. Que no sabemos si de regalo habrá botella o habrá otra cosa. Pero si os queréis venir conmigo aquí a Orlando en Navidad. Viaja Conche Magic, fantasía navideña. No vamos a venir a Volcano Bay. Bueno, si tú quieres venir por tu cuenta, sí. Pero con el grupo no vamos a venir. Pero vamos a hacer muchas más cosas. Os voy a dejar el link por aquí o por aquí. Para que vayáis y le echéis un ojo con tía viva. Y las camisetas. Mira, pues esta sí es muy... A mí esta sí me gusta, mira. Que es así como muy... Que además esta tú te la pones. Y claro, la que es entendida de los parques temáticos sabe que existe Volcano Bay. Pero la que no, se piensa que tú te la has comprado esta en un H&M. Y que es un parque temático ficticio. Y eso me gusta. Que le den ese rollo me gusta. Esta me ha gustado. Fíjate lo que te digo. Que no he dicho el precio para las mariprecias. Que luego se me enfadan. 28 dólares la camiseta de la postal de Volcano Bay. Yo me voy a esperar. Que soy pobre. ¿Sabes? O sea, no puedo comprar nada. Díaz. Pero bueno, si queréis que me compre cosas. Tenéis aquí el botón de Super Thumbs. ¿Sabes? O sea, también. Yo todo el rato vendiéndome. Ay, mirad. Te hablas de Sub con vuestro nombre. Ay, esto sí que me gusta. Mira, Javier. Javi, para ti. Aquí la tienes. Mira. 13 dólares. Solo. Vamos a ver si tienen la de Samantha. Samantha, por algún sitio. Y en todas las de estas que no te acuerdas. O sea, que en todas las tablas de Sur. Si se la quieres regalar a alguien que no te acuerdas de su nombre. Siempre tienes la de amigo. ¿Sabes? O sea, no sé si se ve. No me enfoca. Pero en esta pone amigo. Entonces le regala la de amigo. Y te da amigas. ¿Sabes? O sea. A mí lo que no me gusta es la chancla abre botellas. O sea, la chancla abre botellas me parece una ordinaria. Es que estamos aquí discutiendo. La chancla abre botellas no me gusta. Pero la tortuga diamante a mí sí que me gusta. A mí no. A mí me gusta este. A mí este también me gusta. Pero la tortuga diamante también. Por favor, dejadnos en comentarios qué preferís. Tortuga diamante o chancla abre botellas. A ver, es más útil la chancla abre botellas. Pero, chica, la tortuga diamante es más bonita. Es una alterada. A mí me gusta. Bueno, por favor, que me iba a hacer aquí una foto para la miniatura. Y mirad cómo está el volcán echando humo. O sea, luego decimos que sí, Portaventura, que sí España, que sí Universal. Pero, tía, si es que sí en Portaventura no ponen humo ni en el Tutuki Splash. Y sería menos que este. Sería más barato. Pues ahí le tenéis, tía, todo el día echando humo eso. Bueno, y mientras os hago así un plano así, general, para que lo veáis, os voy a decir que la verdad, Volcano Bay me ha gustado mucho. O sea, es muy divertido. Es muy práctico. La movida esta del Tapu Tapu me parece lo más. Tiene sitios así para comer un poco distintos. Y está muy bien. Eso sí, hay que seguir explorándolo. Así que nos vamos a venir otro día. Pero, ay, ahora me está vibrando el Tapu Tapu que nos toca subirnos en la Cracka Coaster. ¿A ti no te ha vibrado? Ah, no. A mí me ha vibrado por otra cosa. Mira, qué hija de puta. Sabe que me voy. O sea, qué lista es. Está diciéndome aquí que no me olvide de devolver la Tapu Tapu y del locker. A ver, esa me está diciendo. Tía, que te está yendo a ver si te vas a dejar algo en el locker. Que no te haga la locker. Pero no, no me tocaba subirme en la Cracka Coaster. Bueno, que nos vamos un ratito al hotel. Que lo que os decía, que el vídeo no acaba aquí. Que sigáis con nosotras, que vamos a darnos una vuelta. Bueno, tías, hemos entrado ya al Cabana Bay. Qué ambiente hay en el Cabana Bay. Y nos hemos dado cuenta de que justo tenemos aquí un bar. El bar de la piscina que se llama The Highway. Aquí está. Y nuestra habitación está justo detrás. Así que qué más se le puede pedir a la vida, ¿sabes? Nos vamos a quedar aquí un ratito en el hotel, pues a nuestro rollo. Bañándonos un rato en la piscina. Estas cosas que hay que hacer. Chicas, que al fin y al cabo estamos de vacaciones, ¿sabes? O sea, y es que estos hoteles pues invitan un poco a hacer una vacación, ¿sabes? No están todo el día en el parque metidas. Y nos vamos a tomar un chupiriski, ¿sabes? O sea, que es que me apetece ya. Es que desde ayer, desde ayer que no, que bueno, no, desde antes de ayer. O sea, que ayer no bebí, que estuve en el avión todo el rato. O sea, que me apetece una vacación con un chupiriski, con un maitai. Así que nada, vamos a la habitación al aire acondicionado. Vamos a la habitación al aire. Uy, el helicóptero. Tías, el helicóptero. Que no os lo he dicho. Pero es que con Tía Viva podéis reservar excursiones. Cuando vengáis a Orlando podéis reservar una excursión al helicóptero que os enseña los parques por arriba. O sea, para que los veáis en el helicóptero. Voy a dejar el link por aquí, por aquí. Y esta la public. Vamos al aire acondicionado de la habitación. Que os digo que me muero de calor. Bueno, tías, estamos en el hotel. Estamos en el edificio principal. Y os quiero grabar porque aquí, por ejemplo, tenéis un Starbucks. Por si queréis desayunar. Ya sabéis que en Estados Unidos hay un Starbucks en cada sitio. Ahí arriba una bolera. Por si os queréis echar unos bolos. Que es que, claro, ayer nos lo pudo enseñar todo esto. Porque estaba todo cerrado cuando lleguemos. Cuando llegamos, perdón. Pero si queréis ver el vídeo de ayer os lo voy a dejar por aquí o por aquí. Y tenéis también una tienda. ¿Sabes? Para que compréis vuestros recuerdos de Universal. Y también tenéis... ¡Qué mona, mira, de la bolera! ¡Ay, qué mona! Con la esta. Mira qué cosa más bonita. Y también tenéis souvenirs especiales de Cabana Bay. ¿Sabes? O sea, de vuestro hotel favorito de aquí de Universal. Por si queréis venir. ¿Sabes? O sea, por si queréis venir, no. Por si queréis ir luego vosotras por vuestros... Por vuestras ciudades favoritas. Por Villanueva del Obispo luciendo vuestro... Lo diré. Vuestra camiseta de la bolera del Cabana Bay. Que ninguna se va a enterar. Y aquí tenemos el lobby principal. Donde se hace el check-in. Ahí tenéis las palmeras. Y ahí tenéis la recepción. Y nosotros venimos aquí... ¡Hi! Me quiere salir en el vídeo. Y nosotros venimos aquí a hacernos lo de las entradas. Porque Asier se volvió loca en cuanto a esto las entradas. Y ya no esperó a que Tía Viva, que soy yo, le diera las recomendaciones de cómo añadir las entradas a la app. Y añadió las dos. La suya y la mía. Y claro, estoy yo en mi app sin entradas. Así que vamos a solucionarlo. Bueno tías, y estamos aquí en el patio de comidas. Que por cierto, no nos han podido solucionar lo de los tickets. Estamos aquí en el patio de comidas. Y nos vamos a ir al Shake's este, Malt Shop. Al Shake's Malt Shop. A tomarnos un helado. ¿Sabes? Un helado buenísimo. Riquísimo. Porque ya nos lo pide el cuerpo. Y estamos de vacaciones. Y las vacaciones son para beber y tomar helados. Así que a ver qué hay de aquí de helados. Permanecer atenta. Bueno tías. Pues yo me he pedido un cono. A ver si me enfoca. Y me lo he pedido de un sabor muy típico de los Estados Unidos. Que es birthday cake. Que es como tarta de cumpleaños. Sabes que aquí hay muchas cosas de ese sabor. Y esto era una bola. Imagínate tres bolas. Cambiados de tres bolas. Esto era una bola. Está buenísimo. Me encanta. Es por mi cumpleaños. Cumpleaños. Feli. Dejadme en los comentarios que me felicitáis el cumpleaños. Voy a ver si me subo un follower chupando. Lo he lao. Qué rico. Bueno tías. Os voy a hacer así un plano. Ahora que hay poca gente. Porque son como las cuatro de la tarde. Entonces la gente no está comiendo. O las cinco. Os voy a hacer así un plano del patio de comidas de aquí del Cabana Bay. Que tenéis dibujos clásicos. En las pantallas os ponen también dibujos animados clásicos. Los anuncios clásicos. Esta pared tan bonita. Este mural. Y ya sabéis que aquí podéis comprar comida. Y os la coméis aquí. Tenéis el desayuno. Está abierto desde las siete de la mañana hasta las once de la noche. El desayuno no todo. O sea, en general. Tenéis una pizza. Una hamburguesa. Un pollo frito con un poco de arroz. Ensaladas. Un montón de cosas para elegir. Los helados que nos hemos tomado. Y luego también pues hay. Que si un microondas. Por si te quieres calentar algo. Una tostadora para que te tuestes el pan. Un pollo que sé. Una barra de zapas. Para que cojas un ketchup. Y una mostaza. Pues esas cosas que hay. Como os lo he explicado de bien todo. Bueno y dicho todo esto. Nos vamos a ir a. Ya nos hemos comido el helado. Hemos respirado aire acondicionado. Mirad lo que os decía. Mirad para que lo veáis. A lo que yo os lo estaba explicando. Para que cojas un ketchup. Una salsa. Una miel. Un este. O te rellenes la Coca-Cola. O te eches un café. Aquí lo tienes todo. ¿Sabes? La tostadora. Mirad. Tenéis una tostadora. Por si lo necesitáis. Y nada. Que dicho todo esto. Y que ya. Como nos hemos tomado el helado. Y nos hemos venido arriba. Disfrutando del aire acondicionado. Y todas estas cosas. Nos vamos a ir un ratito a algún parque. O algo de esto. Aunque me da que va a caer una buena tormenta. Pero bueno. ¿Qué más da? Chicas. La tormenta. Pues da igual que donde te pillen Orlando. En verano. Vais a saber que tenéis tormentas todos los días. Así que te puede pillar en el hotel. Te puede pillar en el parque. Te pille donde te pille. Y te vas a papar viva. Así que vámonos. Bueno tías. Pues hemos llegado a Universal City Walk. Voy a sacarme el paraguas. A la paraguasa hawaiana. A mi amiga Lolita. Porque está lloviendo lo más grande. ¿Qué es lo bueno de esto? Que veis a todo el mundo yéndose. Porque claro. Como está lloviendo. Pues todas se quieren ir a su casa. ¿Sabes? Tener el verano por finales de mayo, finales de octubre os va a llover todo el rato. O sea, os va a llover en el sentido de que hace muchísimo calor. Lleve una lluvia torrencial como acaba de caer ahora. Pero nos ha pillado en el autobús del Cabana Bay. Así que nos ha dado un poco de igual. Os va a caer una lluvia del... Os va a caer la del pulpo. Y luego vais a llegar. Y... O sea, va a parar. Y ya está. Y como si no hubiese pasado nada. Así que nada. Vámonos a darle una vuelta por los parques de Universal. Venid con nosotras. Pues nada tías. Ya hemos llegado. Fijaos. Hemos cruzado el City Walk. Y ya ha dejado de llover. Aunque por ahí vienen unos nubarrones que se avecina tormenta. Pero bueno, no nos importa. Nos lo vamos a pasar bomba. Uy, cuidado que nos metemos en la fotopasera. Cuidado que nos metemos aquí por el medio. Pues nada, pues ya estamos aquí en Universal. Universal Studios. Y... Uy, qué bien huele. Oh. Anda, mira, esto es nuevo. Esto no lo había visto. Estudio Snacks. Bueno, Minion Land. Todo esto que veis aquí es nuevo para mí. ¿Sabes? Porque yo la última vez que vine, esto no estaba. Aquí había vallas. Solamente que fue en marzo del año pasado. Pero es que ya sabéis que en los parques de Orlando, aquí las cosas cambian de la noche a la mañana. Y de hecho, esa atracción, Illuminations, Villain Kong, Minion Blast, no existía cuando yo vine. Así que es totalmente nueva para mí. Ya os contaré si nos subimos o no. Permaneced atentas. Hay cero minutos de espera. ¿Entramos? Venga, pues vamos a hacerla. Cinco minutos. Yo había dicho cero minutos de espera. Pero hay cinco minutos para hacer Illuminations Villain Kong Minion Blast. Vamos a ver el este. Las... Las... Sabes que soy modelo. Puedo entrar. Vámonos para adentro. Bueno, tías, ya estamos aquí y os voy a contar una cosa muy importante. Y es que con vuestra aplicación podéis escanear la pistola y os vais guardando las puntuaciones y os vais haciendo cada vez más expertas y tenéis siempre vuestras estadísticas de si ganáis o perdéis. Estos son los consejos que yo os doy cuando reserváis un viaje con Tía Viva. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Reservad vuestro próximo viaje a Universal con Tía Viva y os lo explicaré detenidamente. Porque aquí es un lío con este ruido. Bueno, tías, Anonymous. No sé si lo veis. Me sale Anonymous. 32.000 puntos. Y él, como lo tiene, como lo ha conseguido añadir a la aplicación, le pone su nombre. A mí es que no me ha dado tiempo. Viva todo trapo. Pues nada, tías. Yo era la primera vez que hacía esta atracción y la verdad es que no está mal. ¿Sabes? Lo que pasa es que es como la de los marcianitos, esta pues la de Buzz Lightyear. ¿Sabes? Solo que me de ir montada en un cacharro, más de pie, en una cita transportadora. Y son pantallas que van pasando cosas. Y no me he enterado muy bien. ¿Sabes? Pero la verdad es que, bueno, pues está entretenida. Y como no hemos tenido que esperar nada, pues más entretenida todavía. Así que nada, dicho esto, pues he hecho 32.000 puntos. Y no me ha dado tiempo a poner la pistola. Porque claro, mientras os hago el tutorial y os cuento las cosas, pues ya nos ha llegado el momento de subirnos. Así que nada. Bueno, pues vamos a seguir por aquí dando una vuelta. ¡Uy! Esto también es nuevo. Claro, es que todo esto es nuevo para mí. Oye, qué bonito. Mira, y voy a decir una cosa como muy de los Minions. Es tan bonito que me quiero morir. Es muy bonito. Pues nada, pues vamos a seguir dando una vuelta. Viendo las cosas nuevas. Bake My Day. Y aquí hay el Minion Café este. Que le han abierto nuevo y que dicen que se comen muy bien. Ya vendremos un día aquí a comer. ¿Sabes? Hoy no, porque hoy ya llevamos un montón de tiempo. O sea, llevamos un montón de tiempo, no. Llevamos un montón de calorías. Mira, y aquí hay helados, pops. Pops, que cuando haces pops ya no hay stop. O sea, polos de toda la vida. Mirad, de los Minions. Oye, qué monos. Pues nada, pues aquí lo tenéis. Y mirad, ahí tenéis un photocall que os podéis hacer una foto con los Minions. Como que estáis en Despicable Me. O sea, en Groom y Villano Favorito, parte 4. Ahí os lo podéis hacer, como va a ser ese niño. Estamos muertesitas, muertesitas de cansancio. Nos duelen los pies. Así que nos vamos a hacer Race Through New York, starring Jimmy Fallon. Esta atracción que es sentada. ¿Sabes? Hay 40 minutos, pero bueno, no es nada, ¿no? Esperamos. No, no es nada. Así que nada, vamos a entrar. Bueno, ya estamos aquí en Race Through New York. Esta atracción que está basada en Tonight Show. Tonight Show, que es un show de televisión que lleva desde 1962 con Johnny Carson. Bueno, no desde antes. Mira, desde el 54 con Steve Allen. Bueno, el caso es que aquí tenéis la memorabilia. Y te dan en la entrada. Nos han dado esto. ¿Esto para qué es? Me preguntaba Sier. Pues esto es con un color, porque cuando subáis arriba a la sala de espera de la atracción, aquí no tenéis una cola, sino que tenéis una sala de espera. Y cuando salga este color, que el nuestro es el naranja, aunque no se vea muy bien, pues entras a la atracción. No sé si ha quedado claro. Espero que os haya quedado claro, porque es así. Bueno, tías, os queremos decir que esta atracción es ideal para cuando te duelen los piernas o los pies. Porque estás sentadita en un sofá viendo aquí sketches del programa de Jimmy Fallon del Late Night Show este. Y claro, estamos aquí. No queremos que salga nuestro color, porque estamos tan a gusto. Bueno, tías, hemos salido de aquí del Red Street New York starring Jimmy Fallon. Está lloviendo ahora lo más grande. Veis a la gente aquí con los chubasqueros y tal. Voy a hacer yo con mi paraguas a sevillana y vamos a entrar en el Minion Café a tomarnos algo mientras escampa un poquito. Porque si una cupcake o alguna cosita encontraremos, ¿no? Para una merienda, vamos a hacer una meriendita. Pues a la vamos para adentro. Pues nada, tías, ya que hemos entrado, os voy a grabar así un poquito del restaurante de los Minions. Bueno, aquí tenéis cómo se está fabricando toda la comida. O sea, los macarrones, los plátanos, o sea, todas las hamburguesas y todo. Las están haciendo aquí. Aquí nos están haciendo nuestra comida. Y nada, ¿qué os iba a decir? Bueno, pues nada, que nos lo vamos a comer. Que este restaurante tiene truco. Pero ya os lo contaré en otro vídeo, que si no os lo cuento todo en este vídeo y se me acaban las cosas que contar. Bueno, tías, esto es lo que nos hemos pedido, que no pega ni con cola. Porque es una sopa que huele muy bien, con un sándwich de queso. Thank you. Thank you. Una sopa que huele súper bien, con un sándwich de pollo y una bebida como un batido. Madre mía, ¿sabéis lo que va a pasar con esto? Que nos vamos a cargar vivas. Mañana no va a haber vídeo. La bebida nos ha gustado mucho. ¿Sabe cómo no hago minuela que conocemos y no sabemos cuál? Y aunque veáis que esto de arriba es como crema, lo de abajo es líquido, o sea que no se nos va a cortar con la sopa. La sopa está buena. Tiene un punto picante. Pero sabe a sopa de ave creme, o sea, no de ave creme, sino pues a la típica esta de nor, crema de nor, pero con picante. Lo que está muy bueno es el torretnito de arriba. El torretnito de arriba está muy bueno. Y voy a probar el sándwich, este que viene con la sopa. Es bien de lo que a este plato, o sea, es de loca. El sándwich está muy bueno. Es un sándwich de queso con pesto. Está muy bueno. El sándwich es lo que más me ha gustado. Pero muy bien. O sea, la sopa es rara. A ver, señoras de Universal. Estaba ahora hablando, después de que yo he hecho mi review. Estaba hablando así en el vídeo, porque como no le dejo hablar en los vídeos. Y claro, mirad vuestro alrededor, ¿no? Mirad este rollo que hay y tal. Y él me ha dicho, comparado con la comida que comemos normalmente en Disney. O con lo que hemos comido hoy al mediodía. Esto me sabe como muy artificial. Como muy de laboratorio. Y digo, maricón, pues es que cosa de los Minions. Locas en un laboratorio. ¿Qué te pueden hacer? Pues una sopa con unos torretnos, un sándwich de queso. Y una bebida rara. Juntas en un plato. Es que no me pega nada. Y sabe todo súper artificial. Pero claro, es un laboratorio. O sea, señoras de Universal. Habéis conseguido la tematización total de la comida en este galito. O sea, cómo ha acabado todo del moradito. Los dedos y todo. Yo no sé si tengo... Me voy a grabar un poquito para ver si se me ha quedado algo de morado. Por aquí. ¿Eso sabe lo que pasa? Que luego cuando vayas al baño. Sale todo morado. A veces el buen morado no se ha pillado. Pero bueno, oye chica. Caca fantasía que siempre viene muy bien. La caca fantasía siempre viene bien. Ay, es que no puedo parar de crear. Y luego te puedes hacer la nueva versión del color púrpura. Esta la de Spielberg, la de ahora y la tuya propia. Tres mierdas iguales. Bueno, tías, ahora sí que os voy a enseñar algo que no habéis visto en ningún canal de YouTube hasta ahora. Y no es una calle universal lluviosa, sino que es el Universal Pride Real. Mirad qué bonito, ¿eh? La Rock and Roller... Uy, la Rock and Roller Coaster, digo yo. La Rip Ride Rocket. El nuevo Minion Café. Y ahí está el arcoiris. El Pride. O sea, el Universal Pride. Fíjate, qué bonito me ha quedado. Y claro, es que estamos además... Bueno, ya se nos ha pasado. Pero bueno, estamos ahí, ahí. Acabamos de pasar el Pride. Pero ya sabéis que tenemos que estar orgullosas todo el año. Mirad qué bonito. Bueno, tías, estamos aquí en la laguna de Universal. A 10 minutos de que empiece el show y no para de llover. Hay un nuevo show que se llama Cine... No sé qué. Cine Sensational. Cine Sensational. Cine Sensational se llama el show. Y nada, estamos aquí esperando. No sabemos si van a hacer el show o si van a hacer una versión corta del show. El show entero lo van a cancelar. Permaneced atentas porque es todo un misterio. Bueno, tías, pues a pesar de la lluvia, esto empieza. Así que ya sabéis que los días que llueva, también podéis ver Cine Sensational. El espectáculo de cierre de Universal Studios, Florida. Bueno, tías, pues como veis, a pesar de la lluvia, se está haciendo Cine Sensational. Cine Sensational, que no me salía. Bueno, tías, uy, qué oscuridad. Ya hemos llegado al hotel. Ya estoy aquí en el Cabana Bay, que no me veis de lo oscura que estoy. Y ya me voy a despedir, que menudo vídeo he hecho hoy de largo. Vamos, yo creo que me ha quedado muy largo, no lo sé. ¿Sabes? Pero nada, que mañana nos vemos, que tenemos que ir a los parques más tiempo y más cosas. Tenemos un montón de cosas que hacer. Preparaos, porque se vienen un montón de cosas. Se vienen cositas. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por darle like al vídeo, etiquetar a tres amigas. El Club 32, comprar un viaje con Tía Viva. Bueno, todas las cosas que ya sabéis hacer, porque las hacéis todo el rato. Muchísimas gracias. Un beso muy grande. Hasta mañana, tías. ¡Suscríbete al canal!